Muy bien, hoy, ahora me conté cuántos dedos tenía en cada una de mis manos. ¿Y qué le he hecho? ¿Por qué? Porque hoy jugué al tejo, ¿conoce el tejo ese? No el tejo de la playa, que es el de las maderas, sino el de las casas de entretenimiento que hay en shopping. El de fan club de Manantial. Claro, el tejo de mesa, para llamarlo de algún modo. Sí, sí, el tejo de mesa. Ese que se juega cada uno con el puño. Con un disco. Como quien estuviera aplicando goma laca en la mesa. Sí, exactamente. O como un borrador, una cosa así, y uno lo desplaza. Y vas empujando y hay dos arcos. Hay dos arcos que son dos endijas. Claro, claro. Porque hay que invocar un disco. Es un deporte muy intenso. Sí. Es muy intenso y... O sea, si durara una hora y media, como el fútbol, todos se morirían o de fatiga o de aburrimiento. Y además propicia el ridículo del jugador por las posiciones a las que lo obliga. Sí, sí. Es bueno jugar contra damas. Sí, señor. Cuántos recuerdos. Sí, es un juego de agachada. Claro, por eso es para jugar con damas que uno recién conoce. Claro. Un poco escotadas, si es posible. Además, se genera el impacto porque usted puede jugar a bandas, no directamente. Sí, claro, sí, sí. Usted puede sentar allí fama de enérgico y astuto. Sí. ¿Y qué es lo que busca una mujer en el hombre? Claro. La energía y la astucia. Al principio. Sí. Bueno, igual es muy peligroso, le digo. No importa. Cuando a un hombre le gusta, lo considera enérgico y astuto. Así funciona la naturaleza humana y la discusión. Usted suele llamarme la atención cómo se preocupan todos por ser creíbles, por ser demostrativos, por debatir, sin darse cuenta que ningún argumento hace creer al que ha decidido no hacerlo. Si usted le demuestra el teorema de Pitágoras con ademanes a un tipo que ha decidido no creer en él, no lo convencerá. Por eso yo creo que es perfectamente inútil el juego de las razones. ¿Usted cómo cree que funciona un debate político? Claro. ¿Cree que usted pone en la televisión y ve debatir a fulano y a sultano y entonces piensa un rato, descubre que tiene razón fulano y lo vota? No. Nunca mencionó esta... No. Usted ya ha decidido quien tiene razón y después usted construirá los caminos que conduzcan a su candidato a tener razón. Hay una ciencia dedicada a eso que nuestro amigo, un amigo de este programa como don Arthur Schopenhauer, se encargó de registrar, que es la herística. Él habla de 38 maneras de tener razón aun cuando uno sea un imbécil. Y efectivamente esto es lo que funciona, ¿no? Hoy contaba Carlos Zulanovsky en su programa de la mañana de Radio Nacional, al que había habido una conversación entre dos señores que parece que habían tomado el avión de la aerolínea A, o mejor dicho B. Bueno, entonces parece que había sucedido lo siguiente. Ante una tormenta, en un destino, en un aeropuerto de la patria, una aerolínea no salió y otra salió. Estos dos viajaban en el avión que había salido a pesar de una tormenta. Ajá. Y comentaban que la otra aerolínea, la A, era pésima, que por eso no había salido, etc. O sea, ya tenían decidido que la otra aerolínea era pésima y que había incluso una superioridad moral entre aerolíneas. Imaginémoslos en la situación contraria. Hubieran dicho, por suerte la gente de esta aerolínea... Bueno, pero espere, espere, espere. Bueno, entonces se produce el vuelo y cuando llegan al aeropuerto de Buenos Aires, va a aterrizar el avión de la aerolínea B y a último momento ve que no se ve absolutamente nada y hace una maniobra de fuga que casi los mata a todos y regresa al mismo punto de donde habían partido, solo que cuatro horas más tarde, con todo el pasaje cansado y aterrorizado. Entonces, los mismos tipos que habían hecho ese comentario, los de la aerolínea A no salieron porque no se atreven y estos sí dijeron, si se hubiera tratado de la aerolínea A, hubieran aterrizado poniéndolos en riesgo a todos. Ya habían decidido todo. ¿Para qué se molesta uno en argumentar? Incluso, ¿para qué me molesto yo y nosotros en hacer esta consideración? Si ya cada cual ha decidido qué es lo que va a pensar acerca de cualquier cosa. Por eso advierta usted que en las discusiones o en la calificación de algunos comunicadores, lo que se tiene en cuenta es la credibilidad y no en la veracidad ni en la razón. Es decir, no importa si tiene razón o no o si dice la verdad, importa si le creen. Quiere decir que la verdad y incluso las razones que llevan a demostrarla, es una mercancía que no está muy valorizada. No hay, dice Noam Chomsky, refiriéndose a la hegemonía de Occidente, por no decir de los Estados Unidos, en decidir, por ejemplo, quién es terrorista y quién no. En los Estados fallidos, claro. No hay ninguna cosa de la realidad que pueda, con las supuestas verdades, difundidas por la gigantesca maquinaria de los Estados Unidos. Claro. Y entonces, los esfuerzos que hace uno para imponer razones suelen ser patéticos e inútiles. Claro, fíjese que ingenuidad había en el fondo, eso que algunas personas todavía consideran como una frase demasiado taxativa del general Perón cuando decía la única verdad es la realidad. Era un postulado ingenuo, en verdad. Muy ingenuo, desde ya es ingenuo, porque casi parece una tautología. Sí, pero es muy interesante. Sin embargo, a la luz de esto que hablamos ahora, parece algo difícil de entender. De entender, como casi todo usted. Bueno, de todos modos, usted está hablando que fue a jugar al tejo. Sí. Seguro le metieron cuatro o cinco mientras pensaba estas pavadas. Tejo con el que nadie daba, según dice un viejo chiste. Obvio que en este tejo de mesa, la mesa vibra. No logro identificar que... Ese es un invento suyo. No, 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 no. Cuando se le termina la vuelta... Terminó la vuelta prontito por la salida. Bueno, le deja de vibrar. Claro, como... Y no hay posibilidad. Está conectada a una cierta electricidad que hace que el tejo se deslice bien. Que se deslice. Usted no puede comprar una tabla cualunque y jugar con su hijo con un cacho de madera, porque su hijo se va a dar cuenta enseguida de que usted es un miserável. Digo, esto en otro lado no funciona. Dice, porque hay una cosa que vibra. Qué notable. Me quiero comprar un juego de esos. ¿Por qué? ¿Dónde los venden, doctor? Suponiendo que usted sea doctor. Usted lo tiene... Esto es por pedido. Lo tiene que mandar a... Claro, claro. Eso no lo pueden comprar las personas particulares, sino las instituciones. No, puede... Las instituciones libres del pueblo. Sin fines de lucro, compañero. ¿Cómo no? Usted sí quiere y tiene el dinero necesario, el lugar. ¿Tiene espacio para poner esto? Porque... No, de la calle. Lo saco a la vereda. Ah, bueno. Todas las mañanas. O lo uso, como se usan algunas cosas. Sí. Como mesa del comedor. Sí. Con un elegante mantel de nylon plavinil. Sí. Y después lo uso... Doble fase el mantel y lo... Claro. Claro. Saco el mantel y lo uso como tejo. Sí. Ah, bueno, pero... Incluso puede hacerlo como mesa de dibujo, mesa de trabajo. De todo. Mesa. Mesa. Ahora, cuidado, sí. Mesa de entrada, se lo ponen a la puerta. Cuidado, se lo tiene enchufado. Lugar para tener relaciones amorosas con alguna novia. Bueno, sí. Y decir, uy, qué intenso somos. Sentí como vida, claro. Qué intenso somos. Me hizo el amor arriba de la mesa del tejo. Y ganó. Ahora, como... No tienen esa idea de la intensidad amorosa. Sí, de la locación. Cuanto más incómodo sea el lugar donde lo hacen, más placentero es. Bueno, acá tienen que tener la precaución. Bueno, ¿nunca trató de amar a su novia sobre la mesada de la cocina? Sí, depende también a qué altura tenga la alacena, se complican. Bueno, eso es lo primero que ocurre. Su novia se rompe el marote contra la alacena. Es todo mucho más fácil. Después, para no hablarle de lo que suele suceder con tostadoras, cuchillos, cajones, tenedores, etcétera. No, si usted va a utilizar la mesa... ¿Qué te costaba? Si va a usar la mesa del tejo para cualquier menester, incluso profesional, como dijo recién... Sí, claro. Digo, por el dibujo y todo esto. No, no, yo no. Cuidado con tenerlo siempre enchufado, porque se le activa la mesa, le vibra... Ah, sí, sí. Y usted puede sentirse incómodo. Le sale la letra movida, claro. No, se le mueve todo. Usted quiere trazar una raya... Claro, está diseñando la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Quiere trazar una raya y le sale todo así. Después se edifica la Biblioteca Nacional y a usted lo reverencia. Así lo va. Entonces tiene que tener esa precaución. Pero va enchufado, discúlpeme, porque yo se lo digo porque como madre de varios niños me preocupa la seguridad de un artefacto de este orden. ¿Se enchufa 220? Supongo que sí, porque... ¿Usted sabe la cantidad de personas que se fulminan jugando al tejo? Porque salen de la pileta mojados. Sí, ahí está. Van a jugar mojados al tejo. Y no hay ningún cartel que diga... Ojo al tejo. Prohibido jugar al tejo mojado. Un pata. Empiezan con todo inocencia y duran un segundo y... No, bueno, señor. Se fulminan y son arrojados porque los sacan a la calle. Todavía. Como van a hacer conmigo. Por las hendijas, como dijo usted. Primero que uno sabe que no tiene que ir mojado a cosas que están enchufadas. Yo no lo sabía hasta que usted me dijo hoy que eso va enchufado. Pero si usted viene y toca este teclado que está enchufado, por ejemplo. Mira, ahí está. ¿Está enchufado? Claro, está enchufado. Yo pensé que era fosforescente. Yo no toco más. Viene mojado. Y no, igual la mesa de tejo viene con cosas aislantes. Las patas están aisladas. Para ella. Sí, sí, tengo medias de goma. Las patas de la mesa, señor. Tienen unos tapones de goma de este porte. Por eso mucho mejor es el tiragol, el metegol. Ah, el metegol. El fubolito. Sí. El flaflu. Como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque dice que no va enchufado. Por eso es mejor. ¿Cómo se llama la película de la campanela en Madrid? En Madrid se llama... Fútbolito. 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 Fútbolito nomás, sí. En Madrid. Vas a librar como nunca. Gilipolias. ¿Por qué le dice que es mejor? ¿Porque no está enchufado? Porque no está enchufado. Claro. Bueno, señor, pero... Todo lo que no está enchufado... Igual es peligroso porque por ahí vos metés la mano para recobrar la pelotita. Sí. Y el otro mueve el jugador de hierro o de lo que sea. Sí. Bueno, no está. No, igual en el buen metegol no tiene que meter la mano. Tiene que meter la pelota. Sí, los tramposos no hacen más que meter la mano. Bueno, pero no, no. O sea, a veces la pelota queda, los que juegan al metegol saben. Sí. La pelota queda detenida en una tierra de nadie. Queda muerta, neutral. Claro, donde no está al alcance de ninguno de los jugadores. Entonces hay que moverla un poquito. Y ahí es donde mete la mano el jugador tramposo y o vuelve a sacar, metiendo bien el dedo para que vaya para el lado de él, o la mueve un cacho pero siempre favoreciéndose. O sea, hay trampa en el piragón. Bueno, señor. Debería haber un muñequito árbitro, un palo con un muñequito árbitro. Sí, puede ser. Sí, sí, así es transversal. Habitualmente se hace una trampa que es poner un papel atrás del arco. Para burlar al capitalista del metegol. Sí, el metegol. Usted pone una ficha, salen siete pelotitas, ponele. Sí. Y usted la juega y a cada gol que hace hay un agujero detrás del arco que hace que la pelotita se hunda en el abismo interior del... O sea, una tronera semejante. No voy a remasar. Cuando se le acaban las pelotitas y quiere más, tiene que poner una ficha que ha sido justo y preciada en tanta guita. Entonces, para ahorrarse ese dinero, las personas poco escrupulosas ponen detrás de los arcos, tapando el agujero, un papel, un trapo, una gorra, una solución de continuidad. ¿Quién es el tipo? ¿El que está en la cancha? El dueño del metegol que está en la caja, pongamos por caso, ver un muestrado, ve que usted saca la pelota de adentro del arco. Claro, cuando cada vez que hace un muero, usted mete la mano y la saca, la pelotita y sigue jugando así, toda la tarde. Claro. Usted saca una ficha a las dos de la tarde o a las dos de la noche y sigue jugando. Y ahí es donde el tipo... Se aviva, claro. Dice, ¿cómo es esto aquí? Y va, enseguida va y saca los papeles que interrumpen el curso de las pelotitas. Es sospechoso un partido tan largo, que está peleado. Sí, pero a veces también hay cosas peores. Entonces, cuando ya van a dejar de jugar, algunos usuarios poco escrupulosos se afanan una o más pelotitas. ¿Por qué? Por pura malevolencia. Pero, ¿para qué? Para que al próximo le quede cinco para jorobar al tipo. Sí, claro. Sí, sí. O para que cuando el bufetero haga la reposición de pelotitas puedan ellos volver a jugar, ya no con siete sino con nueve pelotitas. Claro, y así. Bien, y así. ¿Dónde se compran? Y ahí viene la famosa frase, salieron cinco. Sí. En vez de salieron siete. O salieron seis. Ahora, ¿dónde se compran esas? ¿Por qué? ¿Qué son de madera? ¿De qué son? ¿Qué cosa? Las pelotas del Betegolf. Las pelotas del Betegolf. Según, según, según. Ya viene con el... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Cuando se pierden las bolas. Pero si las pierden, chao. ¿A qué fue ahí? Si las pierden, chao. Yo fui a jugar al tejo. ¿Cómo a qué fui? Solo al tejo, no hay otro gol. No, hay... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una persona que está dispuesta a divertirse a cualquier costo. Ay, Dios mío. ¿Qué cosas hay aquí? Puede jugar al pool. ¿Al? Al pool. Al pool. Al pool, al billar, al pool. Porque veo que... El billar no puede jugar. Si la mesa tiene agujeros... No, no. Esta es de pool. La que tiene los agujeros, esta. Y lo mismo, es el mismo procedimiento. Usted pone la ficha, salen las bolas. La mesa de vidrio. Ahora, en el pool nadie se afana las bolas de pool. ¿Cómo que no? Bueno... Mire esto. No se las afaran porque hay un tipo ahí... Claro, el patovica del pool. El patovica está ahí porque cada bola vale justamente muchísimo. Sí, sí. Y la negra más. Esas son hermosas las bolas del pool. Sí, son lindas. La estética del billar es fantástica. Muy linda. Bueno, no importa. Y a mí me gusta armar el triángulo. No me interesa. Bueno, le gustan los tríos. ¿A qué quiere jugar usted? ¿Qué tiene? ¿Usted o juega? Hay cosas a las que no se puede... Yo conocí un mundo tan detestable que el billar era considerado como algo pecaminoso. De suerte que los menores no podían jugar al billar. Claro. Me pregunto, ¿qué tiene de pecaminoso el billar para que un menor no pueda acceder a sus módicas emocionales? Pero no era por relato. Asociación simbólica solamente. Bueno, claro. Yo diría que el asunto era más bien metonímico. Puede ser. Los lugares donde estaban instalados los billares estaban rodeados de delincuentes, borrachos... Con humo. Claro. Agentes de juego clandestino. De juego clandestino. Quizá eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Sí, es eso. Que el menor tempranamente se convirtiera en quiñelero. Sí. Además que no... Yo conocí a un quiñelero de 11 años. Por ejemplo, yo. Igual no los dejaban estar a los menores. Ya salí. Por eso, los echaban. Sí, pero no solo digo los padres. O sea, era otro mundo, discúlpeme, que le hable como un anciano que soy. Sí. Era un mundo que estaba hecho para las personas mayores. O sea, era un mundo espantoso. Sí, estaba hecho para las personas. Y claro. ¿Qué podía ser un niño? Un bar. Un bar donde están los tipos sentados ahí. Discutiendo cualquier cosa. Está hecho para personas mayores, no para jóvenes, sino de vitalidad, que lo que quieren justamente es un tejo. Y usted que habla de personas mayores, ¿no vio cómo se juntan a jugar al dominó, por ejemplo? ¿Le gusta el dominó? Ah, sí, sí. Ah, qué emocionante, sí. ¿Y por qué el dominó? ¿Por qué no dominó para jóvenes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy un político de izquierda que quiere atraer a la juventud. Sí, ¿cómo le va? ¿Por qué no hacemos reuniones de dominó todos los domingos? Y que se dominará. Por los sábados a la noche. Claro. Pero no sé si van a venir los jóvenes. Y mientras explicamos la plusvaliga. ¿Cómo sería de diferente un dominó para jóvenes? Señor, tiene todos los números. Se olvida de que yo represento un partido de izquierda, que es esto, para jóvenes, para viejos. Claro, para obreros. El dominó es un pretexto para finalmente... Ah, bueno. ...hacer la revolución. No quería decírselo para no espantarlo. Ya perdimos tu opinión. Vio cómo son de jóvenes los niños. Qué feo. Con los niños es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Con los niños porque... Bueno, pero ¿qué otra cosa hay? Mire, pues ya me tiene podrido. ¿No tiene esas bellas carreras de caballos donde se impulsan los animales con una manija? No, no, no va nadie. Son horribles. No va nadie. Carecen de toda emoción. Sí. Pero está, en algún lugar todavía están. Sí, le voy a decir dónde. Hay un casino donde se juega por guita eso. Claro. Y no quiero decir dónde está. Pero ¿cuántos recuerdos? ¿Qué es clandestino? No. No. Si no. Bueno, pero está ese lugar y siempre faltan jugadores. Entonces... Ah, mucha gente. Y gente que se entusiasma torpenamente. Uno de pronto le surge el deseo. Claro. Uno lo puede... Ah, a mí también. Tanto me surge el deseo y ahí... Y bueno. Qué caso. Pero si no tiene con quién. Es lo mismo, señor. No, señor. Es igual. No, jugar al juego este de los caballos. Ah, usted dice. ¿Qué sigue en el juego de los caballos? Lo dejamos por imposible. Vamos. Pero por eso, nadie juega. Yo creo que no funciona. No anda en esos juegos. Pero ¿qué había ahí donde fue usted? No, acá le digo. Estaba eso también de los caballos. Estaba el... ¿El sapo? ¿El viejo y querido sapo? No, el sapo no hay. Yo no conocía a nadie que haya jugado seriamente al sapo. No, yo lo escuché nombrar nada más. No, yo he visto, sí. Es una cosa estéticamente muy bella. Sí. Ahora, puesto en funcionamiento... No existe, claro. Es como poner en funcionamiento un florero. Lindo para ver. Nunca será el deporte olímpico el sapo, por ejemplo. No, eso no. Aunque no se sabe. Yo no estoy de acuerdo con esta idea poética de que los juegos de antes eran mejor que los de ahora. Eran pobrísimos los juegos de antes. Sí, ¿a qué vale se refiere? A esto, por ejemplo, el sapito y eso. A todos, en general. El sapo era de los mejores, pero cuando alguien me pinta un niño empujando un aro que rueda con un palo... ¡Ah, bueno! Fuimos tan felices. Es decir, vuelvo a aquel recuerdo del cuento de Borges, donde es más descriptiva de la miseria una alegría pequeña que una gran pesadumbre. Claro. O sea, vos describís una gran pesadumbre, bueno, fulano, qué miseria, qué sé yo. Pero si, por el contrario, describís la mayor alegría de esos tipos y decís que era correr detrás de una rueda con un palo, te hacés una idea inmediata y más fuerte de la miseria. En el caso de Borges era, ya sé qué era, era que uno de los habitantes del pueblo se había comprado un catalejo. Y aquello parecía una maravilla, ¿no? Entonces, Borges dice, qué buen recurso para establecer en qué grado de miseria o de carencia vivía aquella comunidad. La medianía, que es una forma de decir... No, claro, el más famoso de todos ellos era un tipo que tenía un catalejo, a mí. Qué feo, ¿eh? Sí, pero cambiemos el tema inmediatamente. Sí, por favor. No hay cosa que a mí me acerque más al llanto que la diversión demasiado humilde de un niño. Siga, siga de largo. Sí, sí, diques, adiós, diques. Siga de largo. Sí, sí, por favor. Todo lo que tengo es la diversión de un niño. Es todo eso. No, no, no jorobe, no joro con esas cosas. No juegue con eso. No juegue con eso. Podemos jugar con, qué sé yo, con la indominia de Occidente, pero con un niño mirando con ojos tristes por la ventanilla de uno de esos camioncitos que parecen trenes, es más de lo que yo puedo saber. Bueno, ¿a dónde más fue? No, no fue a ningún lado más. ¿Estaba solo? ¿Cómo haces para jugar solo al tejo? Tiene que estar muy entrenado, ¿eh? Tener muy buen estado físico. Por supuesto, jugué con mi hijo. Ah, sí, sí. Se aprovecha, claro. Que se enoja todo el tiempo. Se enoja porque usted lo derrota de continuo. No, no, dice... Hace trampas y después dice que ese es el reglamento. Dice, no, papá, pero... Va cambiando reglas, que no se puede pasar de mitad de cancha. Eso es un invento de su hijo. Que sabiendo su catadura moral... No, por ejemplo. Dice, no se puede ir por los laterales. Yo soy... Que el tipo... El tipo... No, no puede ir. Pero un poco... ¿Hasta dónde? Bueno... ¿Por qué no se pone atrás de su adversario? No, no. Si le agarra los brazos cuando lo empuje... Claro, señor. Yo digo, si uno no pasa de mitad de cancha, puede ir por los laterales. ¿Por qué? No sé, no sé, señor. Bueno, habría que discutirlo más claramente, compañero. Esta discusión la tuve también, además me decía... Pero sigamos con esta discusión, se parece a las que ocurren en programas más exitosos. Estamos los mediatistas, que somos los que creen... Bueno, y en la discusión se le termina el turno, deja de vibrar la mesa, y el disco se queda ahí muerto. Sí, muerto, una cosa horrible. Y entonces, chao, termina. ¿Qué momento tan... ¿Qué momento de anticlímax, justamente? O sea, el que sigue inmediatamente el clímax. O sea, cuando el tipo de los autitos chocadores, te dicen, terminó la vuelta, los autitos también mueren. Sí, déjate. El universo muere con ellos. El universo se detiene, los planetas empiezan a aflojar, a perder su simetría. Las órbitas se convierten en lo que son en verdad, casualidad. Sí, y ahí, bueno, sí, porque hay una electricidad también. ¿No es igual que el tejo, lo de los autitos chocados? Exactamente, sí, sí, sí. El mismo principio, que es inmediata. Tienen como un trole, algunos, o no sé qué tienen. Sí. Ahora no hay tantos iguales. No hay tantos, la gente ya va evolucionando hacia diversiones un poco más complejas. Pero es un juego filosóficamente interesante, el de los autitos chocadores, porque propende al error, a diferencia de los otros. Por ejemplo, un básquetbol donde no hay que invocar. ¿Sería eso? Sí, claro, ahí se trata de chocar. Sí, ahí se trata de eso. No, sin embargo, no, no, no. Creo que es una especie de mezcla de automovilismo con billar. Y muy lograda la mezcla. Sí, eso. Pero no hay cuantroneras, claro. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, acerca de ir con el hijo a esos antros. No, no, no son antros. Nosotros íbamos a un lugar donde había esos juegos u otros, y también había maquinitas de esas... Los flippers. Un flipper. Sí, un pinball. Y le decíamos el antro. Sí, le llamamos el antro. Es decir, los propios jóvenes se hacían cargo del carácter... Pecaminoso. ...infernal de aquellos lugares, ¿no? Y sabíamos que íbamos a la perdición. Bueno, no sé si para acá... Y lamentablemente no ocurrió. En Barracas, al lado de la iglesia de Santa Lucía, había uno de esos lugares. Miren qué cosa, qué metáfora maravillosa y estúpida, ¿no? Y una de las peores cosas que podía hacer un joven era pararse en la puerta del antro. Con una pata apoyada en la pared, así, doblada como un flamenco. Uno se contagiaba, ¿no? De aquel lenguaje, de aquella pasión por las máquinas. Y yo decía, ayer se me prendió el especial y saqué 17 premios en la máquina, qué sé yo. Claro, en... Por la temática, está buscando alguna, claro. ¿Cómo se llamaban las máquinas? Se llamaban de cualquier manera. Western... Western Poker. Cowboys jugando al poker. Claro, una porquería. No sé. Después fueron de películas con el tiempo. Y así fueron creciendo. Y ahora ya... Claro, palm fishing. Claro. Claro.